Caminitos He venido a contar de mi mar, caminitos que entonces estabas Mordeado de trébol y juncos en flores Una sombra muy pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo Tú ella borró A tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos No le digas si vuelve a pasar Nunca más me olvido, seguiré sus pasos, caminito a Dios.